de lista de los cuarenta y tres estudiantes. Abel García Hernández. Abelardo Vázquez Penitén. Adán Abrajan de la Cruz. Antonio Santana Maestro. Alexander Mora Benancio. Benjamín Asencio Bautista. Bernardo Flores Alcaraz. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. César Manuel González Hernández. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Cristian Tomás Colón Garnica. Cristian Cáceres. Jusberto Ortiz Ramos. Cristian Cáceres. Dorian González Parral. Cristian Cáceres. Cristian Cáceres. Emiliano Alén Gaspar de la Cruz. Cristian Cáceres. Everardo Rodríguez Bello. Cristian Cáceres. Felipe Arnulfo Rosas. Cristian Cáceres. Cristian Cáceres. Guerrero, presente. Israel Caballero Sánchez, presente. Israel Jacinto Lugardo, presente. Jesús Jovani Rodríguez Tlatempa, presente. Josibani Guerrero de la Cruz, presente. Jonás Trujillo González, presente. Jorge Álvarez Nava, presente. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, presente. Jorge Antonio Pizapa Legideño, presente. Jorge Luis González Parral, presente. José Ángel Campos Cantor, presente. José Ángel Navarrete González, presente. José Eduardo Bartolo Tlatempa, presente. Dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres. José Luis Luna Torres, presente. Julio César López Patolzin, presente. Leonel Castro Abarca, presente. Luis Ángel Abarca Carrillo, presente. Luis Ángel Francisco Arzola, presente. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, presente. Marcial Pablo Baranda, presente. Marco Antonio Gómez Molina, presente. Martín Gexemaní Sánchez García, presente. Mauricio Ortega Valerio, presente. Miguel Ángel Hernández Martínez, presente. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, presente. Saúl Bruno García, presente.